rancho amigos vamos rumbo hacia la comunidad del jamapa jamapa calcahualco llevamos algunas pelotas y llevamos aguinaldos envoltorios no sé cómo le llaman y juguetes y pues vamos grabando aquí un poquito para que tú conozcas y te deleites la pupila con estos bonitos paisajes el día está frío pero pues eso no nos impide llegar vamos a arrancar sonrisas vean rancho amigos la gente de aquí los papás pues bien organizados trajeron un itacate trajeron un lunch y es para todos para todos los niños que vean los papás bien organizados las las señoras aquí con sus hijos o pues las tías o tíos que se vinieron y pues también ellos trajeron unos taquitos así que de verdad que estoy sorprendido es el primer convivio que organizamos es el primer evento el primer este entrega de juguetes y todos pues vinieron preparado con algo que hermoso vean eso es una gran bendición es algo que tú das gracias a dios porque este educadas muy agradecidas comparten un poco de lo que tienen y la verdad que dios nos multiplica todo eso habla muy bien de esta comunidad y hoy gracias a dios pues por todo esto por todo esto que se está dando gracias a dios por cada persona que trajo algo y que lo quiere compartir la verdad que pues dios siempre nos multiplica las cosas y todos sabemos que las personas que dan algo a manos llenas nunca nunca sus manos van a estar vacías porque siempre son personas que dios les va a multiplicar todo y pues espero que les esté gustando el vídeo y vamos a continuar después de después de que coman un taco y así ya seguimos pues con la entrega con la entrega de juguetes vean esto es algo hermoso esto es algo único y así está todos los niños van a convivir aquí todos los niños están recogiendo sus antojitos todos los niños están emocionados con sus antojitos comiendo y todo hola cómo estás sus taquitos y todo esto fue un pequeño buffet esto fue un pequeño pues detalle de ellos están emocionados ellos ya no quieren comer lo que quieren son juguetes pelotas y dulces pero también primero deben de comer para que así les demos pues un juguete la banda comiendo qué tal están los tacos está bueno llegado a la comunidad de río de jamapa la verdad estamos sorprendidos porque pues si publicamos lo de juguetes con los niños estamos contentos porque pues vamos a arrancar sonrisas a todos los pequeños con un pequeño detalle un pequeño juguete pero vamos a dar sonrisas a muchos niños de esta hermosa comunidad ya que fue una comunidad que seleccionamos y vean ahí ya está llegando pues la persona que va a dar los juguetes y las pelotas en cómo se ve se ve bonito el clima está un poco frío está un poco pues no llueve pero si es un poquito de frío todos los niños están contentos porque van a recibir algo la locura que se está grabando la verdad que es algo padre es algo que me motiva a seguir adelante la verdad es el primer evento que tenemos aquí en esta hermosa comunidad ya que es el mes de diciembre y pues enero y pues viene lo que son tan santos reyes lo que es este algo de navidad un detalle y pues hay muchos niños que no reciben nada vean la fila que se está armando esto sí está de locos pero es emocionante que niños tan organizados la verdad me quedo así con sin palabras vieron llegar la camioneta y todos formados se ve precioso se ve hermoso hoy vamos a festejar un convivio aquí en la comunidad de río de jamás están las picaditas las gorditas ricas y así todos los niños están formados en la magia de todos los niños entonces vamos a iniciar con un convivio como están no los escucho cómo se llama su comunidad wow qué bonito nombre vamos a hacer un convivio vamos a hacer un evento primera vez aquí en barranca fue una de las comunidades que seleccionamos para estar con ustedes con todos los niños pues este vamos a arrancar sonrisas con algún detalle a alguna guinaldo algún juguete pero queremos que todos estén contentos ya tienen de alguna otra comunidad de qué comunidad más vinieron no los escucho no han comido no se oye bienvenidos bienvenido a comulco gracias por estar aquí para mí es un honor es un orgullo que estén aquí todos los niños alguna otra comunidad que haya venido la de escucha vean rancho amigos ahí estamos bajando algunas pelotas son algunos detalles que vamos a entregar y esto después gracias a todas las personas que se han unido gracias a la página del rancho y yo en canal en youtube y en facebook gracias a todos los aportadores vean la verdad que es algo emocionante para mí hacer un evento con todos los niños yo siempre he llevado las ayudas a las personas adultas o enfermas pero en este momento seleccionamos trabajar con los niños y vean la fila que está de niños y niñas como están como te llamas de dónde vienes de aquí de la comunidad yo también vengo de méxico vamos a la señora flora cómo está señora flora bienvenida trajo a su pequeñito allá cómo ha estado un abrazo te para usted y un abrazo te para doña anastasia y toda la familia ya sabe que los queremos mucho cómo se siente que hayamos venido a su comunidad feliz feliz es el primer evento que organizamos con todos los niños amigos estamos esperando a ver si llegan más niños la verdad estamos contentos porque pues sí es emocionante ver tanto niños pero nosotros queremos si llegan más niños pues también se les va a atender así es que vamos a dar de tolerancia 15 minutos no más vean qué bonito se ve la fila qué bonito se ve todos los niños hola cómo estás cómo te llamas ángel bienvenido ángel al evento de juguetes y tú cómo te llamas dylan qué bonito nombre dylan cómo te sientes hoy bien ok un poco de frío no no traes chamarra y hace mucho frío no no tienes frío yo sí tengo ya estoy abuelito cómo te llamas de manuel bienvenidos todos y tú cómo te llamas ulises guau qué bonito nombre bienvenidos sean todos los niños bienvenidos sean a este pues entrega de juguetes a esta entrega de aguinaldos y vean cómo te llamas emiliano y en qué año vas en qué año vas 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 a la escuela en qué grado vas vas en cuarto vas en cuarto y te sabes las tablas de multiplicar no todavía no los colores los colores los colores no ya bienvenido y vean amigos también hay pues niños y personas que han venido les da un poco de vergüenza pero aquí están bienvenidos todos bienvenidos y así sucesivamente la fila es enorme pero estamos contentos rancho amigos y aquí está la fila de niña ahí llegó una griguita hola cómo estás le da vergüenza no habla español es gringuita no le da le da este vergüenza pero ya viene desde eeuu directamente a recoger su juguete y vean aquí hay otra niña muy hermosa hola ya le da vergüenza claro que todos tal vez se pregunten son niños que vienen acompañados de un familiar adulto son niños que vienen pues con sus papás o algún familiar no vienen solos pues aquí en esta comunidad la el transporte o el camino pues si es largo no pero todos vienen con algún este familiar al igual que ellos traen alguna botana traen algo para convivir estos niños son muy organizados y pues vamos a organizar como el convivio para comer pues los alimentos los que ellos trajeron y pues aquí vamos a convivir un rato no no Esa es la toma niña de fiesta. Esa es la toma niña de fiesta. Esa es la toma niña de fiesta. No te lo deformes, eh. Betty, ¿el otro? Tú te lo di a mí. No, 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 no. Y yo. Betty, mira, no hay que marcar. No, no hay que marcar. Oye, dale, voy a enseñar. Esa es la toma niña de fiesta. Esa es la toma niña de fiesta. Esa es la toma niña de fiesta. Gracias. Gracias. No se acabó.